Lecturas Matutinas Por Charles Spurgeon Octubre 28 Reconocer fiador a Cristo Jesús nos da tranquilidad. Yo os elegí del mundo. Juan 15, 19 Aquí hay una gracia que honra y una consideración que enaltece, pues algunos son los objetos del amor divino. No temas detenerte en la sublime doctrina de la elección. Si estás triste y deprimido, hallarás que esta doctrina es como un rico bálsamo. Los que dudan de las doctrinas de la gracia o las echan al olvido, pierden los más ricos racimos de Skol. Pierden también los vinos bien refinados y los manjares pingües de mucho meollo. No hay bálsamo en Galahad comparable a éste. Si la miel de la vara de Jonatán, con sólo gustarla, le esclareció los ojos, la miel de esta doctrina iluminará tu corazón para amar y aprender los misterios del reino de Dios. Come y no temas indigestarte. Bebe de este exquisito bocado y no temas que sea una comida demasiado delicada. La vianda de la mesa del rey no hará mal a ninguno de sus cortesanos. Ansía tener mayor capacidad mental para comprender más y más el eterno amor de Dios que enaltece. Tras haber ascendido al monte de la elección, detente en el monte del pacto de la gracia. Los contactos del pacto son las fortificaciones de estupenda roca detrás de las cuales estamos atrincherados. Los contratos del pacto con el fiador, Cristo Jesús, constituyen el tranquilo lugar de reposo de los espíritus temblorosos. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juró y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. Si Jesús se comprometió a llevarte a la gloria, y si el Padre prometió que yo seré dado al Hijo como parte de la infinita recompensa del trabajo de su alma, entonces, alma mía, puedes descansar segura. Cuando David saltaba delante del arca, dijo a Mical que la elección lo había movido a obrar así. Ven, alma mía, regocíjate ante el Dios de la gracia y salta de gozo. Mical que la elección lo había movido a obrar así. Mical que la elección lo había movido a obrar así. Mical que la elección lo había movido a obrar así. Gracias por ver el video.